Ahora en San Antonio Oeste, LAR Contenidos, servicios de streaming, circuito cerrado y grabación profesional. Grabamos y transmitimos en tiempo real eventos corporativos, charlas, conferencias, seminarios, eventos deportivos, presentación de productos, recitales, obras de teatro y más. Contamos con personal profesional con experiencia. No dudes en consultarnos por presupuesto. Nos ajustamos a los tiempos que corren. WhatsApp cero veintinueve veinte sesenta cincuenta setenta y dos cero veintinueve veinte veintisiete noventa y seis setenta y uno. Triple W punto LAR Contenidos punto com punto ar. Desde San Antonio al mundo. Carniceria Noceti. Tradición en carnes. Más de veinte años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne. Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 y Esquina Brown. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad. Los esperamos con los mejores cortes en carne. Cerdo, cordero, chorizos y salchicha parrillera. Y también la mejor calidad en pollos. Carniceria Noceti. Tradición en carnes. Hipólito Yrigoyen 534. San Antonio Oeste. Patagonia Argentina. Transporte EG. SRL. Servicio de cargas generales. Salidas diarias. Buenos Aires. San Antonio Oeste. Contra reembolsos. Mudanzas. Seguimiento de envíos. Tarifas promocionales para comercios y palets. Origen Buenos Aires y Bahía Blanca. Cotización por equipo completo. Localidades atendidas. Buenos Aires. Bahía Blanca. Viedma. San Antonio Oeste. Treleu. Comodoro Rivadavia. Neuquén y Zona de Influencia. Choel Echoel y Zona de Influencia. Contacto en San Antonio Oeste 2934-410786. E-mail sao.eigtransporte.com ¿Sabías que, con el pago de tu abono, vos y nosotros estamos brindando de forma gratuita de forma gratuita el servicio de internet y televisión a cada una de nuestras instituciones de San Antonio Oeste y las grutas? Queremos contarte que juntos le brindamos la posibilidad a cada niño, joven y adulto, de conectarse al mundo, permitiendo el desarrollo social y educativo de nuestra comarca. Policía, bomberos y hospitales también cuentan con nuestro servicio de cable e internet totalmente gratis. Gratis. Como lo hacemos hace más de 30 años, 30 años, trabajamos junto a vos, para y por la comunidad. Somos Sao TV y Sao Data. Somos de acá. Laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera. Ahora en su nueva dirección de San Martín 1463. Atendido con la calidez y el profesionalismo de siempre. Análisis de rutina, bacteriológicos, alta complejidad, preocupacionales, libreta de embarque. Atendemos obras sociales y particulares. Laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera. Facebook e Instagram. Arroba Lab Marta Herrera. Contacto 2 9 20 24 28 55. San Martín 1463, San Antonio Oeste, Río Negro. En las grutas Dragstor Avenida, golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas. Dragstor Avenida, el lugar donde encontrás de todo en Río Negro 927. Las grutas, Río Negro, Patagonia, Argentina. En San Antonio Oeste, venía Óptica Santa Marina. El lugar para que aproveches al máximo tu rendimiento visual. Vas a encontrar una amplia variedad de diseño en armazones recetados y de sol. Con marcas como Bulk, Valdés, Rasti y 47 Street, entre otras. Como también cristales en todos sus materiales y modalidades. Monofocales, bifocales y multifocales de última generación. Lentes de contacto y sus variantes. Podés encontrarnos en Instagram como arroba óptica Santa Marina. O en Belgrano 715, local 4, San Antonio Oeste. Óptica Santa Marina, tu lugar para ver. Camino al Padre te invita todos los domingos a sus reuniones de milagros. Veinte horas. Vení a escuchar al Pastor Miguel con una palabra de Dios para tu vida, para tu familia, para tus proyectos. Vení por el milagro que estabas esperando. Jesús sigue salvando, sanando, restaurando y haciendo nueva todas las cosas. Estamos ubicados en calle O'Higgins 1258. Serás muy bienvenido. CAP O'Higgins 1258. O'Higgins 1258. Es la familia de Dios. O'Higgins 1258. Jesús el Centro. Agua ría cristal, ría cristal. Agua nuestra pura natural. Agua ría cristal, ría cristal. Acompaña tu día, la mesa en familia, en la oficina con vos. Agua ría cristal, ría cristal junto a vos. Agua ría cristal. Agua pura, agua nuestra. Te esperamos en calle Polito Yrigoyen 749. O hace tu pedido a nuestro WhatsApp 2934-410552. El envío es en cargo. ElectroSAO, ferretería industrial y bulonería. Tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos. Te ofrecemos una amplia gama de herramientas. Grupos electrógenos, compresores, hidrolavadoras, bombas, motores, equipos de pintar, herramientas de mano y equipos de calidad. Necesitas equipos para tu taller. Tenemos máquinas eléctricas, abaterías y neumáticas de última generación. Y no te olvides de nuestra extensa y amplia selección de bulonería. Visítanos en Calle Automóvil Club Argentino 2325 en San Antonio Oeste. O llamanos al 2934-5251-02. Y conoce nuestras ofertas especiales en ElectroSAO, ferretería industrial y bulonería. La calidad y el servicio son nuestra prioridad. ¡Atención San Antonio Oeste! Llega por primera vez y por único día el show en vivo de Mike Crack junto a Mario Bros en vivo. Sí, vení a ver a Oogie Boogie, Mickey Mouse, Frozen y Messi. Sí, Messi, este domingo único día. Tres funciones, 16, 18 y 20 horas en el Club Ferro. Calle Grigoyen 428. Sí, chicos, el show en vivo de Mike y sus compas. Mario Bros, la casita de Mickey Mouse, los Pau Patrol, Plin Plin, Peppa Pig y Messi. Sí, Messi en vivo. En el Club Ferro, Casi Grigoyen 428. ¡No te quedes afuera! En La Anónima tenés toda la calidad de la carne al precio que más te conviene. Tapa de asado Best, 6.990 pesos el kilo. Cuadrada Best, 7.490 pesos el kilo. Bola de lomo Best, 7.490 pesos el kilo. Tu carnicería de confianza está en La Anónima. Buscas renovar tu auto. Acercate a Autos del Sur. Contamos con un amplio stock multimarca. Y tomamos tu usado como parte de pago. El mejor negocio lo haces en Autos del Sur. 0-810-2200-222. Autosdelsur.ar Tu concesionario Toyota. Ya está en San Antonio y las Grutas. Expreso 4H. Transporte de cargas en general. Servicio puerta a puerta. Viajes a Viedma. Carmen de Patagones. Buenos Aires. Y La Plata. Expreso 4H. Confiabilidad. Puntualidad. Seguridad. Presupuestos o consultas al teléfono. 2920-20-2560. En San Antonio y las Grutas. Expreso 4H. ¿Ya pasaste por San Martín 1035? Diseño y moda en San Antonio Oeste tiene un nombre. Eulalia. Ropa para damas y adolescentes. Trabajamos con todas las tarjetas. Eulalia. San Martín 1035. San Antonio Oeste. Río Negro. Instagram. Eulalia.sao. En el corazón de nuestra comunidad, hemos transformado el espacio del antiguo estadio en un nuevo centro recreativo, convirtiéndolo en el epicentro del deporte. Con canchas de fútbol 5, 7 y 9 de set de sintético y cancha de beachvolley, el centro recreativo es el lugar ideal para que los niños jueguen y las familias disfruten, desde el primer partido hasta el último gol del día. Cada rincón de este lugar ha sido diseñado con esfuerzo y dedicación para nuestra comunidad. El centro recreativo infantil, con prácticas deportivas, esparcimiento y encuentro familiar, ya es el lugar elegido, promoviendo el bienestar de la comunidad. A continuación, el presupuesto es el lugar ideal para que los niños jueguen La conferencia episcopal es una banda terrorista No, nada Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Bienvenido a esta edición en vivo del Noticiero del Cuatro Cerrando la semana, jornada de este día viernes 6 de septiembre 2024 Era una jornada soleada con muy buena temperatura Bueno, eso se anticipaba ayer también Vamos a ir repasando datos del tiempo que nos depara el pronóstico Recordando que estamos a través de la pantalla de Sado TV Y hay que recordar que el audio se retransmite por FM La Radio En el 90.7 MHz, allí les llevamos información Y actualidad de lo que va pasando en la costa del Golfo Vamos a ir repasando datos del tiempo En este viernes 6 de septiembre 2024 Hay que recordar, según la página nos dice La temperatura actual que tenemos es de 21 grados La humedad relativa del ambiente sería del 21% Bueno, vamos a ir con la 21 ya 21 grados la actual que tenemos La humedad del 21% nos está marcando a la hora 13 El viento es del sector norte Viento del sector norte a 14 kilómetros El cielo está despejado La visibilidad es normal 30 kilómetros Y la presión atmosférica es de 1.007.3 en hectopascales Reitero entonces, datos de la hora 13 Aquí en la zona del Golfo San Matías La actual que tenemos es de 21 grados El viento del sector norte a 14 kilómetros Y hay que recordar que no depara el pronóstico ya En esta jornada que va transcurriendo Va cerrando la semana Primera semana de este mes de septiembre Según el pronóstico para la tarde Nos dice que el cielo estará agrublado Ya transcurre la tarde El cielo algo nublado Viento del sector sudoeste Entre 23 y 31 kilómetros Y hay que recordar que la temperatura Sería de 20 grados Para la noche Para la noche el pronóstico nos está diciendo Cielo ligeramente nublado en la noche Viento del sector sudoeste 23, 31 kilómetros Y hay que recordar que la temperatura En la noche andaría en los 13 grados Por el otro lado Vamos a ir repasando también tabla de marea Y hay que recordar Que la máxima estimada para hoy Es de 20 grados ya ampliamente Vamos superando la máxima Porque andamos en 21 grados Marcada 20 Mínima de 6 grados En esta jornada Bueno, retero entonces para la tarde Cielo algo nublado Viento del sector sudoeste 23, 31 kilómetros Y hay que recordar que la temperatura máxima Es de 20 grados No dice Pero ya estamos superando la máxima Y la noche también Nos da un cielo ligeramente nublado Viento del sector sudoeste Entre 23 y 31 kilómetros En la noche Si estaría bajando la temperatura En la noche La temperatura Andaría en los 13 grados Y hay que recordar Que el sol salió 7.35 de la mañana Vamos ganando luz solar Y va a ingresar en el horizonte 19, 2 minutos Bien Por el otro lado Hay que repasar tablas de marea A esta hora A ver como está la tabla de marea También en la zona del Golfo San Matías Recordando que a la hora 1.55 Cuando comenzó el día 1.55 Se estuvo dando la primera Pleamar 8 metros 05 centímetros Y hay que recordar Primera Baja Mar Primera Baja Mar A la hora 8.10 de esta mañana Con 1 metro 59 centímetros Y les recuerdo Que la segunda Pleamar De el día de hoy Segunda Pleamar Se va a estar dando A la hora 14.6 minutos 14.6 minutos Con 8 metros 06 centímetros 20.25 20.25 La segunda Pleamar 1 metro 43 centímetros Reitero entonces A la hora 14.06 minutos De esta tarde Que está transcurriendo La segunda Pleamar del día Con 8 metros 06 centímetros 20.25 La Baja Mar La segunda 1 metro 43 centímetros 43 centímetros Bueno Títulos que tenemos En esta edición En vivo Del noticiero Del 4 Tenemos que Hablar En este caso En la jornada Ayer Hora 19 Se estuvo dando La reunión Del Consejo De Seguridad Ciudadana Reunión Que se estuvo dando En el Balneario Las Grutas Donde No fueron Muchos Los comerciantes Y vecinos A esta reunión Donde están planteando Sin ninguna duda Inquietudes Con respecto A hechos Que acontece En el balneario Que lo vamos a estar Repasando Eso es uno De los títulos Por el otro lado Hay que hablar En la mañana De hoy En la sede De Estía También Se estuvo dando La asamblea De los empleados De la empresa Río Salado Y Oldrich Estos reclamos Que vienen Manteniendo Los obreros De Oldrich Y Río Salado Esta pesquera Que está aquí En San Antonio El reclamo De paritaria Que no lo han aceptado Todavía En este caso Descuento Que están sufriendo ¿Por qué descuento Están sufriendo? Porque hay muchos Empleados Que hacen retención De servicios Dentro De la empresa Y bueno Le están Haciendo una retención Se les descuenta Al día Al no trabajar Hay un descuento Bueno Es un tema Que vamos a estar Ampliando En esta edición Por el otro lado Hechos policiales También que han acontecido En las rutas En la jornada De ayer Hechos policiales Donde termina Una persona Que ha sido Objeto de robo Como también El CAPS Centro de Atención Primaria Golfo Azul Por el otro lado Por el otro lado En la jornada De anoche Incendio De un Colectivo Que se usaba Como casilla Esto fue Allí En el Balneario También Por el otro lado El tema Que lo poníamos En escena La expropiación De Galme Pesquera Que iba a tratar La legislatura Finalmente Queda para segunda vuelta Terminar con los trámites Para esa expropiación De parte De la Legislatura De Río Negro Expropiación De la Manzana 131 Y 130 Que es la petición Que entra Bueno Por allí Va a pasar La información La actualidad Algo del deporte Que surge ya En este Día Viernes El 6 De septiembre 2024 La nota Vamos a comenzar Del ámbito policial Estuvimos dialogando Con el comisario Osman Jefe de la Unidad 29 De las grutas En esta primera parte Nos habla acerca De los hechos Que acontecieron Tanto en la Madrugada Del día jueves Como también Hechos De intervención Policial En la jornada Ayer por la tarde Estos robos Que se produjeron También en el CAPS Y la Detención De Tres personas Que tenían detenida Que están A disposición De la justicia Y lo que había Acontecido Con el incendio De una casilla De estos temas Hablaba El comisario Rubén Darío Osman En realidad Fue la madrugada De ayer Un hecho En donde Ingresaron Unas personas A un domicilio Donde vive Un adulto mayor Por ser Una ventana Se apoderaron De De Un celular Y En el Efectivo Gracias a Dios El adulto mayor No No tuvo Que No sufrió lesiones Fue examinada Notificaba A su hijo Para que Le dé la contención En su domicilio A su mamá Y después Bueno Todo el trabajo De rigor Por disposición Del fiscal La convocatoria Del personal De la Judicial De investigaciones Y de la Policía Científica Que trabajan En todo tipo De hechos Con respecto A este Hecho Punual Hubo Pista Hay detenidos ¿Cómo está La investigación? Hasta el momento Ese hecho Puntual No Está trabajando El agente Del equipo Del cuerpo De investigaciones Judiciales Con esta localidad Si en el Día de ayer Alrededor del Mediodía Se efectuaron Tres diligencias De allanamiento Por distintos Hechos En donde Se procedieron Al secuestro Relacionado A dos robos Incluido El hecho Del CAPS De las grutas Donde bueno Ya fueron Reconocidos Los elementos Y entregados No solamente Del CAPS Sino de otro Danificado Que había denunciado La sustracción De herramientas De trabajo Taladro Y curadora Que también Se encuentran Las diligencias De allanamiento Y fueron entregados A su propietario Así que Ayer se practicaron Varias diligencias Tres diligencias De allanamiento En forma conjunta Con el cuerpo De investigaciones Judiciales Encabezado Por su jefe Y Con la participación Como toda Diligencia Del personal De criminalista Después Después lo que le llevó Un poquito A la reunión De consejo Seguridad Pero En la jornada De anoche También Inmediación En el barrio Pemoyen Un incendio De un colectivo Que se usaba Como casilla Hay denuncia Policialmente Que hay No hay denuncia Se ha atendido El siniestro Se convocó Al personal De bomberos Para sufocar El mismo No hay denuncia Penal Igual se labraron Las acciones Preliminares De la situación Que estoy denunciando Por la disposición Del fiscal Pero no hay denuncia Con respecto A los otros dos Hechos ¿Se sigue la investigación Hubo detenidos? No, continúa La investigación Los detenidos Que tenemos Tenemos tres masculinos Detenidos A disposición De la fiscalía De San Antonio Por Una similitud De hechos Que se dieron Dos hechos Puntuales En dos domicilios Diferentes En un mismo Actual Procedimental De la policía De esta comisaría El personal De esta comisaría Tres personas Detenidas En infragante Delito Que bueno Se la han puesto No puedo aunar En detalles Porque Estamos esperando Que sean Que se ordene Su traslado Para la formulación De cargo Que entiendo Que será En el día De la fecha Bien Continuando con esta nota Con el comisario Rubén Darío Osman Jefe de la unidad 29 de Las Grutas También le consultamos Acerca de la reunión De la reunión Que mantuvo anoche Con quienes se integran En el consejo De seguridad Ciudadana De San Antonio Y las grutas Los planteamientos Y las grutas Los planteamientos que han hecho Vecinos Hay instituciones Tuvo activa participación También el vecino En esta reunión Ante varios hechos Que acontece Bueno Los reclamos puntuales Que ha planteado el vecino Y que se viene repitiendo Enésima vez Ya no es ahora El reclamo Que se viene peticionando Bueno Escuchemos lo que decía También el jefe De la unidad 29 con respecto Reunión de anoche Del consejo De seguridad Si participé De la reunión Como participo De toda reunión Que tenga que ver Con la seguridad Porque así lo entiendo Porque siempre me invitan Y porque siempre estoy A disposición En todo lo que sea Sumar esfuerzo Para la seguridad Y para contrarrestar El delito Siempre a disposición De la comunidad Y esta no es la excepción Así que entiendo Que toda reunión Es positiva Para construir Así que Nada Creo que Desde mi perspectiva Fue positiva La gente Que asiste Que no Pertenece Ni es En su calidad De funcionario Ni referente de consejo Es decir Los vecinos Que asistieron Vecinos Comerciantes Evacuaron Inquietudes También Delinear Algunas cuestiones En cuanto a Cómo actuar Para determinadas situaciones La colaboración De la comunicación Con la policía Y demás Todo lo que sea Sumar Para trabajar En conjunto En cuanto a la seguridad ¿Cuál es el planteamiento Y generar una sensación? Eso que conocemos Como sensación De inseguridad Y cuando en un lugar Determinado Creo que lo he dicho En otras notas Que ha habido Una serie de hechos En lo que es Particularmente El barrio Responder Si bien nosotros Hacemos nuestra La parte pertinente De poner a disposición Cuando tenemos Una actuación judicial Como la que hemos mencionado Pero después No tenemos La decisión final De ninguna Privación O no De la libertad De ninguna persona Para ir cerrando Usted nombró Barrio Peumayen Ese es un lugar Ese barrio Es decir Es conflictivo Por el tipo de gente Que por así No todos Por el tipo de gente Que suele llegar a ese lugar ¿Qué otro lugar Se mira con atención Y que el vecino plantea? No Particularmente Porque En ese barrio Es un medio Que conviven Con personas Que Estuvieron Están En conflicto Con la ley penal Y Por ahí Tienen que Convivir Todo el tiempo Con Con estas Con estas personas Y bueno Es complicado Pero a ver El delito De fluctuante Y nosotros A la hora De hacer prevención Si hemos Desde mi parte Hemos implementado Un operativo Intensificando En ese sector Sin descuidar El resto De la jurisdicción Obviamente ¿No? La ola de delitos ¿Se ha incrementado En cuanto a lo que El régimen Que siguen ustedes? A ver Hemos tenido En lo que es agosto Más delitos Que lo que fue Julio y junio ¿Sí? Teníamos un parámetro No quiero que me falle La memoria Pero ya estaba viendo El mapa El delito También En junio 16 hechos Con 8 hechos Esclarecidos Julio 12 hechos Con 4 hechos Esclarecidos Y agosto Contando El hecho De anoche 23 hechos Con 12 hechos Esclarecidos Porque bueno Las diligencias De allanamiento Los que están En investigación Con secuestro Y demás Que están En proceso judicial Es parte Del esclarecimiento De un tipo De delito No sé si me puede decir Pero tienen las suficientes Herramientas Ustedes Para el trabajo Cotillano Hablo del personal policial ¿Tienen las suficientes Herramientas O estarían faltando más? Siempre Trato de hablar De la cantidad Y no de la calidad Es decir Nosotros debemos Dar respuesta A las demandas De la comunidad Y vamos a adecuar El recurso Y vamos a A comprometernos Y ocuparnos En el trabajo Porque no No podemos Detenernos A mirar Cantidad Tenemos que Ocuparnos De la demanda Que tenemos Y contrarrestamos Cualquier situación Que pueda Hablar de números Con operativos Con el refuerzo De la BMA Con el refuerzo De la brigada rural Como lo hemos Hecho siempre Porque tenemos Que estar enfocados En la prevención Porque hay Otras áreas Que se encargan De suministrar Recursos Logísticos Humanos A lo largo De la provincia Río Negro Siempre preguntamos Ustedes tienen Un 9-11 ¿Se trabaja En conjunto? ¿Cómo es ese Trabajo diario También? Sí, sí A ver Trabajamos Todas las Tanto 9-11 Como el resto De las unidades Especiales Que siempre mencionábamos Cuerpos de Investigaciones Judiciales Criminalística BMA A la brigada rural Trabajamos En conjunto En todo lo que sea El ámbito del delito Y en lo que don sea Aporta lo suyo Desde su lugar Con información De las cámaras Que tienen En funcionamiento ¿Verdad? No es una unidad Ninguna De las unidades Que mencioné Son autónomas Porque no No dependen De esta comisaría Son todas autónomas Con jefes A cargo De cada una De ellas Ninguna De estas unidades Que hemos mencionado Dependen directamente De mi ¿No? Comisario Como siempre Le agradecemos Y ha sido Muy amable De su parte No, por favor Siempre a disposición Antenado Y por ahí Si no podemos atender Porque estamos Con trabajo Le pido mil disculpas Pero siempre Que podemos Brindarle la información Estamos ahí Bien Continuamos De cara a la actualidad De lo que pasa En San Antonio Las rutas Puerto del Este Cerrando la semana En este viernes 6 de septiembre 21 grados La actual que tenemos Viento norte A 14 kilómetros Voy completando Información acerca De feria productiva Para la jornada De mañana Se va a estar dando En el galpón Bueno De estos temas Inherente a lo que Trabajo que tiene También Rocío Fernández Nos da un programa De lo que vendrá Para este fin de septiembre Bueno Para este sábado Vamos a tener nuevamente La propuesta De la feria productiva En la cual Van a poder encontrar Frutas y verduras Agroecológicas Frutos secos Miel Panificados Pescados Un poco de todo Viene creciendo La feria de a poquito Este sábado A partir de las 10 De la mañana Y hasta las 14 horas Vamos a estar Con esta propuesta En el galpón Ubicado frente A los tamariscos También nos encontramos Trabajando Para un festejo Para el día De la primavera También en el galpón En conjunto En conjunto con un grupo De gastronómicos locales Que nos ha planteado La idea Una propuesta De hacer un paseo Gastronómico Para el día De la primavera Dentro del galpón Así que bueno Estamos con esa Esa organización Hoy comienza Un artista Local A pintar un mural Conmemorativo Del galpón Recordando esto Que cumplimos un año El 10 de julio De ese espacio Que pedimos Asesoramiento A la comisión De asuntos históricos De la municipalidad Para tratar De reconstruir La historia Y la génesis De este espacio Tan característico De nuestra localidad Y vamos a conmemorar Y darle un cierre A eso Con Un mural Que recopila Un poco La historia Del galpón Bueno Se ha trabajado En la parte interna Estaba viendo También lo que era En el medio Había una especie De estancia ¿Se separaron eso ahora? Sí Porque se va Convengamos que el espacio Se plantea como dinámico ¿No? Funcionan diferentes actividades Ahí adentro Y bueno Lo que se hizo ahora Que vos observabas ayer Era despejar Toda esa zona Del medio del galpón Para que haya más espacio Y más circulación De cara a lo que va a ser Este evento Del 21 de septiembre Bien Con respecto a tu área Porque es amplia Entonces Tenemos esto Tengo otra cosa Para comunicarte Que es Ayer lanzamos En conjunto con INTA Y diferentes instituciones Que nos acompañan siempre Un curso de producción Hortícola agroecológica Dentro de la página web Del municipio Y en el Facebook En la página oficial de Facebook Van a poder encontrar La convocatoria A este curso Que tiene Un curso semipresencial Ya hemos realizado Uno el año pasado Con una duración De seis meses En este caso Va a ser un poco más corto Va a iniciar El día 19 de septiembre Y va a finalizar El 5 de diciembre Está apuntado A productores Docentes Y público en general Que quiera Bueno Aprender cómo Hacer su huerta Y cómo hacer Una producción Agroecológica En su caso Así que los invitamos A todos a participar Hay tiempo para inscribirse Hasta el 13 o 14 de septiembre Hasta la semana que viene Así que bueno Aquellos interesados Pueden enviar un mail Con sus datos Ahí está en la convocatoria Bien todo lo que tienen que enviar Y vamos a estar registrándolos Para esta actividad Bastante interesante Que venimos Aprender Curso de manipulación De alimentos ¿Qué viene? ¿Qué hay? ¿Qué tienen? Lo tiene el área de comercio A eso Lo administran Y gestionan ellos El tema del curso También se publica Con periodicidad Dentro de la página De Facebook De la MUNI Así que consultar Se está haciendo Uno por mes Así que quien necesite Para la temporada Recuerde hacerlo con tiempo Porque después A último momento Todo es más complicado Este curso de manipulación De alimentos Se da de manera presencial Y es súper rico La información Que se maneja ahí No es lo mismo Hacerlo de manera virtual Que hacerlo presencial Las dos profesionales Que lo dictan Son excelentes Y súper comprometidas Con su tarea Hacerlo Portal de Punta Verde Y San Cayetano Así que vamos a estar Comunicándole a los vecinos Vamos a ir casa por casa Informando Cómo se va a realizar Esta jornada Qué es lo que los vecinos Tienen que hacer Así que Bueno Esperemos poder comenzar Y seguir por todos Los barrios de San Antonio Bien Bien Con 21 grados La actual que tenemos En la costa del Golfo La humedad también De 21 Vamos a jugar al 21 Viento norte A 14 kilómetros Visibilidad normal Presión atmosférica 17.3 En hectopascales Tiempo de pausa Pausa Ya Continuamos Ahora en San Antonio Oeste Lar contenidos Servicios de streaming Circuito cerrado Y grabación profesional Grabamos y transmitimos En tiempo real Eventos corporativos Charlas Conferencias Seminarios Eventos deportivos Presentación de productos Recitales Obras de teatro Y más Contamos Con personal profesional Con experiencia No dudes en consultarnos Por presupuesto Nos ajustamos A los tiempos que corren Whatsapp 02920 60 50 72 02920 27 96 71 www.larcontenidos.com.ar Desde San Antonio Al mundo Carniceria Noceti Tradición en carnes Más de 20 años De trayectoria Y excelencia En la calidad De nuestra carne Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 Y esquina Brown Agradecemos El apoyo Y la confianza De siempre A toda nuestra comunidad Los esperamos Con los mejores cortes En carne Cerdo Cordero Chorizos Y salchicha parrillera Y también La mejor calidad En pollos Carniceria Noceti Tradición en carnes Hipólito Yrigoyen 534 San Antonio Oeste Patagonia Argentina Transporte EG SRL Servicio de cargas generales Salidas diarias Buenos Aires San Antonio Oeste Contrarreembolsos Mudanzas Seguimiento de envíos Tarifas promocionales Para comercios Y palets Origen Buenos Aires Y Bahía Blanca Cotización Por equipo completo Localidades atendidas Buenos Aires Bahía Blanca Viedma San Antonio Oeste Trelew Comodoro Rivadavia Neuquén Y Zona de Influencia Choel Echoel Y Zona de Influencia Contacto en San Antonio Oeste 2934 410786 E-mail Sao Sao Arroba EG Transporte Punto com ¿Sabías que con el pago de tu abono Vos y nosotros estamos brindando de forma gratuita De forma gratuita El servicio de internet y televisión A cada una de nuestras instituciones de San Antonio Oeste y las grutas Queremos contarte que juntos le brindamos la posibilidad a cada niño, joven y adulto De conectarse al mundo Permitiendo el desarrollo social y educativo de nuestra comarca Policía, bomberos y hospitales También cuentan con nuestro servicio de cable e internet totalmente gratis Gratis Como lo hacemos hace más de 30 años 30 años Trabajamos junto a vos Para y por la comunidad Somos Sao TV y Sao Data Somos de acá Laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera Ahora en su nueva dirección de San Martín 1463 Atendido con la calidez y el profesionalismo de siempre Análisis de rutina, bacteriológicos, alta complejidad, preocupacionales, libreta de embarque Atendemos obras sociales y particulares Laboratorio de análisis clínicos de la bioquímica Marta Lía Herrera Facebook e Instagram Arroba Lab Marta Herrera Contacto 2920-242855 San Martín 1463 San Antonio Oeste, Río Negro En las Grutas Drag Store Avenida Golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas Drag Store Avenida El lugar donde encontrás de todo En Río Negro 927 Las Grutas Río Negro Patagonia Argentina En San Antonio Oeste venía Óptica Santa Marina El lugar para que aproveches al máximo tu rendimiento visual Vas a encontrar una amplia variedad de diseño en armazones recetados y de sol Con marcas como Bulk, Valdés, Rasti y 47 Street, entre otras Como también cristales en todos sus materiales y modalidades Monofocales, bifocales y multifocales de última generación Lentes de contacto y sus variantes Podés encontrarnos en Instagram como Arroba Óptica Santa Marina O en Belgrano 715, Local 4, San Antonio Oeste Óptica Santa Marina Tu lugar para ver Camino al Padre te invita todos los domingos a sus reuniones de milagros 20 horas Vení a escuchar al Pastor Miguel con una palabra de Dios para tu vida Para tu familia, para tus proyectos Vení por el milagro que estabas esperando Jesús sigue salvando, sanando, restaurando y haciendo nueva todas las cosas Estamos ubicados en Calle O'Higgins 1258 Serás muy bienvenido CAP Bienvenidos a la iglesia Donde reina el perdón Y aunque no sea perfecta Es la familia de Dios Jesús el centro Agua Ría Cristal Ría Cristal Agua Nuestra Pura Natural Agua Ría Cristal Ría Cristal Acompaña tu día La mesa en familia En la oficina con vos Agua Ría Cristal Ría Cristal Junto a vos Agua Ría Cristal Agua Ría Cristal Agua Pura Agua Nuestra Te esperamos en Calle Ipólito Yrigoyen 749 O hace tu pedido a nuestro WhatsApp 2934-410552 El envío es en cargo ElectroSAO Ferretería Industrial Y Bunonería Tenemos todo lo que necesitas Para tus proyectos Te ofrecemos una amplia gama de herramientas Grupos electrógenos Compresores Hidrolavadoras Bombas Motores Equipos de pintar Herramientas de mano Y equipos de calidad Necesitas equipos para tu taller Tenemos máquinas eléctricas A baterías y neumáticas De última generación Y no te olvides De nuestra extensa y amplia selección de bulonería Visítanos en Calle Automóvil Club Argentino 2325 En San Antonio Oeste O llamanos Al 2934-5251-02 Y conoce nuestras ofertas especiales En ElectroSAO Ferretería Industrial Y Bunonería La calidad y el servicio Son nuestra prioridad Busca renovar tu auto Acércate a Autos del Sur Contamos con un amplio stock multimarca Y tomamos tu usado Como parte de pago El mejor negocio Lo haces en Autos del Sur 0810-2200-222 Autosdelsur.ar Tu concesionario Toyota Ya está en San Antonio y las Grutas Expreso 4H Transporte de cargas en general Servicio puerta a puerta Viajes a Viedma Carmen de Patagones Buenos Aires Y La Plata Expreso 4H Confiabilidad Puntualidad Seguridad Presupuestos O consultas Al teléfono 2920-202560 En San Antonio y las Grutas Expreso 4H Atención San Antonio Oeste Llega por primera vez Y por único día El show en vivo De Mike Crack Junto a Mario Bros En vivo Sí Vení a ver a Ugi Mugi Mickey Mouse Frozen Y Messi Sí Messi Este domingo Único día Tres funciones 16, 18 y 20 horas En el Club Ferro Calle Grigoyen 428 Sí chicos El show en vivo De Mike y sus compas Mario Bros La casita de Mickey Mouse Los Pau Patrol Plin Plin Peppa Pig Y Messi Sí Messi En vivo En el Club Ferro Calle Grigoyen 428 No te quedes afuera La Anónima cumple 116 años Y lo festeja con vos Del 5 al 15 de septiembre Vuelve y ganá tu compra Una de cada 100 Es gratis Si sos plus Llevando tres productos de la promo Podés ganar toda tu compra en el acto Vamos a regalar más de 15.000 compras Y una puede ser tuya Supermercados La Anónima ¿Ya pasaste por San Martín 1035? Diseño y moda en San Antonio Oeste Tiene un nombre Eulalia Ropa para damas y adolescentes Trabajamos con todas las tarjetas Eulalia San Martín 1035 San Antonio Oeste Río Negro Instagram Eulalia.sao El municipio San Antonio Recupera el espacio público De la ex Galve Pesquera Y continúa con la puesta en valor De la costanera A partir del aporte Del gobierno provincial De 79.899.514 pesos Se construirá un paseo costero Que incluye 425 metros lineales de vereda Alumbrado público Vangos de descanso Canchas deportivas Veredas peatonales internas Plaza de salud Juegos deportivos Gimnasio al aire libre Y de calistenia Sector de escollera Para pescadores El estado provincial Y municipal juntos Creando un espacio funcional Atractivo y accesible Para toda la comunidad Bien, continuamos En esta edición En vivo Del noticiero del 4 Cerrando la semana En este viernes 6 de septiembre 2024 Una jornada Agradable Hasta ahora Y la temperatura Que sigue subiendo Porque la máxima Estimada para hoy Es de 20 grados No tenemos las cámaras Que anden Francisco Hoy estamos para atrás Con nuestras camaritas Entonces A ver Repaso datos del tiempo Actualizado De la hora 14 Según la página Del servicio Meteorológico Nacional 21 grados Dos décima La actual Que tenemos La humedad Es del 20% Nos está marcando Y el viento Sigue del sector norte Viento del sector norte A 14 kilómetros Hay que recordar Que El cielo está despejado Tenemos una Buena visibilidad 30 kilómetros Y la presión Atmosférica Es de 1006.4 En hectopascales Reteros Datos de la hora 14 21 grados Dos décima Humedad del 20% Y el viento norte A 14 kilómetros Para aquellos que Quieren ir a la costa Del golfo Por ahí A caminar Un poquito A esparcirse O aquellos que van De pesca En la zona De costa Bueno La segunda Baja mar Va a ser a la hora 14.06 Si 14.06 Ya se está dando Ya se dio 8 metros 06 centímetros Una marea Bastante linda Interesante Y la segunda Baja mar Del día Hora 20 25 Con un metro 43 centímetros Efemérides Este día Que va transcurriendo Cabe recordar Que es el día Nacional De las relaciones Públicas Bueno Día mundial De las aves Playeras Día mundial De las aves Playeras Nosotros tenemos Aves playeras También aquí En la zona De nuestro Golfo San Matías Por el otro lado Es el día De la concientización Sobre Los daltonicos Y hay que Recordar También día De la bailarina De tango Se conmemora En este día Que va transcurriendo Bueno Otras efemérides Que ha acontecido Un 6 de agosto Del 2016 La judoca Argentina Paula Pareto Ganó La medalla de oro En los Juegos Olímpicos En Río de Janeiro La peque Se convirtió En la primera Deportista mujer De nuestro país Al subirse A lo más alto Del podio Y dentro De estas Efemérides Que tenemos Desde el 6 de agosto De 1959 Se celebra El día Del ingeniero agrónomo Y el día Del médico Veterinario Así que por lo pronto Vaya el reconocimiento A los ingenieros Agrónomos Que tenemos acá Algunos muchachos Que son San Antoniense Que se han recibido En esta carrera Como también Los médicos Veterinarios Unos cuantos Así que el reconocimiento En su día Desde el 6 de agosto Del 59 Se celebra El día Del ingeniero agrónomo Y el día Del médico veterinario Dado que en esa fecha Pero en el año 1883 Se dictó Por primera vez La carrera De agronomía En la escuela Agrotécnica Y veterinaria De Santa Catalina Y el 6 de agosto De 1881 Que interesante Está igual Tan lejos Tanto tiempo Porque todavía De ese descubrimiento Había nacido Alexander Fleming Alexander Fleming ¿Quién es Alexander Fleming? El descubridor De la penifilina Ese día Pero en 1911 Falleció El paleontólogo Florentino Ameguino Que en 1928 También había Hecho parte De la paleontología De nuestra República Argentina Son algunas De las efemérides De este día Sigo completando información Sigo completando Actualidad De lo que pasa En San Antonio En las rutas En el puerto del este Bueno Se repite por enésima vez Estos reclamos Bueno ahora cada vez Más restringidos ¿No? El caso puntual Del reclamo Que hace el sector De la pesca Y esto tan vapuleado Y dale con la pesca Y dale con la pesca Nos vamos a ir De San Antonio Nos vamos a ir De este De esta tierra Y vamos a ir Los reclamos Parece que Año y por año Siguen esto Bueno Nuevamente Empleados De la empresa Aldrich Y Río Salado Estaban en la asamblea En la mañana de hoy En la sede Del estía Bueno el reclamo De paritaria Si el gremio Ha hecho negociaciones Entabla negociaciones Estían Con la empresa Por el otro lado En este caso La empresa La empresa Estamos atravesando Que estamos atravesando Y ese es el motivo Más allá de los compañeros Más allá de los compañeros Conceder De la empresa Conceder dinero Financiamiento Crédito De agosto Las borras De retenciones Por asamblea Algunos compañeros Han cobrado 30 mil pesos Otros 50 Una vergüenza Como Chicanean A los trabajadores Con la necesidad ¿Ahora Perdimos 26 trabajadores? Si bien Le han pagado Incomodas cuotas Pero bueno Por lo menos Cobraron algo Pero quedaron sin trabajo Hoy estamos En la misma situación Tratando de Poder mantener La fuente de trabajo Pero no en estas condiciones En las que nos encontramos Hoy ¿Entendés? Así que bueno Este El ámbito Donde hacemos los reclamos La Secretaría de Trabajo Que gracias a Dios Hasta ahora Nos está escuchando Está llamando A las partes A conciliar Teníamos hoy Una audiencia En Viedma En la cual Teníamos que ir Con los abogados Todas esas cosas La documentación Se postergó Porque bueno La audiencia Tiene que ser presencial Y El empresario No iba a estar Así que bueno Se pasó para el día Martes 10 A las 11 horas Y bueno Veremos Que lo que pasa Lo que pretendemos Con el tema De las vacaciones A ver Que nos den Alguna respuesta Con el tema Del aguinaldo Si bien han dado Cumplimiento No quiero que vuelva Pasar nuevamente Con la segunda cuota Así es que seguimos Trabajando Y con el tema Paritario Si bien Hemos estado Discutiendo Casi dos meses Y pico Casi tres Con todas las empresas En las cuales Holger y Río Salado Participaron Como cámara O como miembro O como miembro Dentro de las cámaras Pudimos firmar Con una empresa Que estaba Por fuera De la cámara ¿No es cierto? ¿Qué empresa es? R.B. Racing Y lo que pretendíamos Finalizar Las audiencias Porque creo Que ya hemos Discutido Bastante De la problemática Y bueno El resultado final Un acuerdo Con una empresa Y queremos Que se tome Como referencia Con las demás Empresas Cosa que le hizo Pesquera San Salvador Firmó el acuerdo Harina San Antonio Bueno Nos están faltando Estas dos empresas Si bien En primer momento Tiró una propuesta De un 30% Creo que era insuficiente Se la hemos rechazado Porque solamente Quería dar Aumento al valor hora Y valor Este Un Valor filé Pero se estaba olvidando De un bono No remunerativo Que es también Remunerativo Para el salario ¿No es cierto? Y también El tema El presentismo Y también El tema Del garantizado Quincenal Que en el caso De que la empresa No tenga materia prima Para procesar Tiene la obligación De pagarle un sueldo Garantizado Al trabajador ¿No es cierto? Bueno Las empresas Se están negando A todo eso Estamos rechazando Queremos que se firme El mismo acuerdo Que las demás empresas Esa es la posición Del sindicato Y también la posición De todos los compañeros Que nos han dado Mandato Para seguir reclamando Lo que estamos Reclamando puntualmente A través de la Secretaría De Trabajo Te consulto ¿Esta propuesta ¿La aceptó O ha llegado El empresario Quien representa La empresa Para estos diálogos Ahora que vos me decís Tiene que ir a bien más Sí, sí, sí Las empresas Estas están participando Por medio De SOM El representante Que tiene acá Olga Que es el presidente Francisco Ramos Está participando Presencialmente Y bueno Siempre Han dicho que no A todo lo que Pretendemos nosotros Y bueno Se encajó El tema Paritario Se sumó El tema De la traza De la guinal Y el atras Del tema De las vacaciones Bien Continuando con Esta nota Con el Secretario De Juntos De LST A Juan Bautista Ortiz También se le consulta Acerca de El descuento Que están sufriendo Con no ser de tensión Por el otro lado Se habla Muchas veces Porque está El afiliado Y dice Que no tienen Delegados Dentro de planta No hay delegados No permiten delegados ¿Qué está pasando? Antes tenían delegados Bueno Lo echaron Por manifestarse Lo echaron Por reclamar Bueno Fueron despedidos A ver ¿Qué dice Ortiz Al respecto? Bueno Tiene razón Si No tenemos delegados Todavía Porque no No nos permite la empresa No se puede Nadie quiere aceptar Por la sencilla razón Hay cositas Que por ahí Interna No lo puedo explicar Públicamente Carlos Pero no es porque Esté escondiendo algo El tema del conflicto Tan grande que hubo Despidieron A los cuatro compañeros Que en la cual No quisieron volver Si, si, si Ya la abogada Había hecho todo Porque la empresa Tiene que respetar Los fueros legales Que tienen Los delegados Y la tutela De la sindical Pero bueno No quisieron En un acuerdo Con las empresas Cobraron Sin de organización Como corresponde Y bueno Hasta el día de hoy Nos hemos convocado Primero Este Hay que formar A los delegados Que se adapten A cómo se mueve Un sindicato Cómo hacer los reclamos Ser delegado No es fácil No es agarrar Me pagaron Y ya pagaré todo No es así Tenemos Cosas que respetar Que están dentro De la ley sindical Dentro de la ley De contrato de trabajo Así que no es tan sencillo Y siempre hemos puesto Delegados Que sepan Por ahí Buscar una solución A los problemas Internos Que hay en cada establecimiento Precisamente Estamos trabajando En eso Bueno Cuando ocurrió Este conflicto Que tenemos Con las empresas ¿No es cierto? Ustedes siempre fueron De reclamar De quemar De piquetear ¿Se puede ahora? ¿No lo puede? ¿Están los ánimos muy bajos? Cuando se dice que Hasta ahora La constitución Nos da el derecho De poder manifestar ¿Pero ustedes No habían sido Notificados por la justicia En el último corte ¿No decían? Bueno Ahí estamos procesados Bueno Ahí lo que tenés Los delitos Que comete la empresa Los pueden seguir haciendo Ahora Nosotros cometemos Un reclamo Una movilización Y estamos cometiendo delitos Nos denuncian Y nos procesan ¿Me entendés, Carlos? Estamos procesados Por cortar la ruta Y por daño Y perjuicio Ahora Otra de las situaciones Hoy Ante la situación Hay situación extrema Dentro del personal Que estás viendo Que yo a uno le pregunto Si quiere hablar No puede hablar Bueno Cada uno tiene su criterio No Antes Dos años atrás Por ahí Te mandaban de casualidad Un bolso Ahora ¿Cómo están? No No Olvídense Hoy estamos prácticamente Ante un estallido social Porque Los compañeros Y me da vergüenza Y tristeza De decirlo Hoy no le alcanza No tiene un salario digno Que le alcance Para alimentar a los hijos Mirá lo que te estoy diciendo Le puede preguntar A cualquier señor Obvio No te lo va a decir Claro Porque alguno quiere preguntar Consultar Para ver la realidad Digno lo que está pasando Queremos tener un sueldo digno Y entendemos Que lo que estamos reclamando Va a ser un salario No te digo Muy digno Pero bueno No nos vamos a quedar Tan retrasados Hoy nos están faltando Alimentos Salud Educación Vivienda La energía Está pasando Una situación terrible El trabajador Y gracias Que tenemos El trabajador Que por lo menos Nos podemos reunir En asamblea Y trasladar Nuestras inquietudes ¿No es cierto Carlos? Y lamentablemente Por ello a los compañeros Les cuesta hablar De estas cosas Porque es tan triste Lo que está pasando Que bueno Yo siempre pongo la cara Nunca me escondí Se han buscado soluciones O no Pero siempre estuvimos reclamando Los reclamos Que nos hacen los compañeros ¿No es cierto? Ojalá que se pueda resolver En Viedma La Secretaría sabe bien Qué clase de empresaria tenemos Porque en la audiencia De conciliación Que sucedió en el 2023 La empresa no la acató Esperemos Que lo que hace ahora En este conflicto Conflicto que tenemos Nuevamente Que podemos buscar Una solución La solución es Una solución en común Que le beneficia Los puntos Los puntos que tiene ¿Cuáles son los puntos Que tiene? Númerame El tema del aguinaldo El tema de las vacaciones Y el tema paritario Esos tres puntos Puntuales Son los que estamos haciendo El reclamo En la Secretaría de Trabajo Y como yo te digo Nos están acompañando A que las partes Puedan encontrar una solución Ahora me decís Que el martes Tienen que estar en Viedma Ir allá A negociar todo eso El martes En la Secretaría de Viedma En la Secretaría de Trabajo A las 11 horas Y bueno Ahí estaremos Por lo pronto En la empresa No se está trabajando Hay una restricción No, la empresa está trabajando Porque los compañeros Van, cargan, cargan Descargan Hacen un trabordo de caja No sé qué carajo Rotula nuevamente Pero los trabajadores Están a disposición De la empresa No estamos de paro Solamente se realiza En la asamblea En los horarios de trabajo Para ver cómo continúa La problemática Que hoy tienen ¿No es cierto? Pero por asamblea A la hora que parás ¿Te descuentan ellos? Y eso lo están haciendo ahora Que no lo deberían hacer Y bueno ¿Hay alguna herramienta para...? Está la justicia Pero sabemos que la justicia Es lenta Más cuando Tiene que beneficiar Al trabajador Nosotros entendemos siempre Que la Secretaría de Trabajo Tiene que estar De al lado del trabajador Que es la parte más débil Y no de la parte del empresario ¿No es cierto? Esperemos que sea así Bueno, hay leyes Que también protegen A los trabajadores A las mujeres Que están enfermas Porque también Nos han amenazado Que a aquella mujer Que es enferma O que es que trabajó Que está enferma No le van a pagar Pero bueno No es un antojo Del trabajador enfermarse ¿No es cierto? Sino que también La ley le da un derecho A protegerla Cuando están enfermas O cuando se accidentan Y todo ese tipo de cosas Pero bueno Muchas veces Los abogados de la empresa O las abogadas Interpretan de otra manera Las leyes Es lo que te puedo decir, Carlos Bueno, te agradezco Y estamos en contacto No, te agradezco a vos, Carlos Como siempre Siempre, lamentablemente Siempre estamos Informándote cosas malas ¿Viste? Pero bueno Esperemos que algún día Esta sociedad Se ponga Donde tiene que poner Y hacer Todos los trabajadores Todos los ciudadanos Que están pasando problemas De desocupación Salud Educación Trabajo Tendríamos que juntarnos Todos No sé si en la plaza Pero buscar un punto En común Que alguien nos pueda proteger Porque estamos Que nos echamos Nos quedamos en casa Buscando unas bolsitas Para comer Comemos Y sobrevivimos Y la vida No es así Solamente comer Tenemos que educar A los hijos Tenemos que prepararlos Para el futuro Para que sean Una buena persona En la sociedad Pero como vamos Yo lo veo muy Y marcarlos Pero bueno En lo que me toca A mí Seguiré defendiendo A los compañeros Estén afiliados O no estén afiliados Siempre lo estamos Representando De la mejor manera Bien Continuando Con esto Reforma laboral Novedades que surgen Estos cambios Que tienen los gremios Bueno La posibilidad también De drogar con el dirigente De ATE Mario Pesati Reforma laboral En la comuna local No llega así Como llega A ver Se lo ha transmitido El ejecutivo Se lo llevan Al consejo Deliberante Lo están mirando Están observando Que hay Genera polvareas Esto es como Que va entrando De a poquito Bueno A ver Que dice Pesati Al respecto No venía Porque ya Bueno Está pasando Únicamente acá Si no está pasando En todo el país Acá no somos La excepción Así que En todos lados Ahí está Convenio colectivo De trabajo Mario ATE Comienza a trabajar Aquí en San Antonio Se comienza A delinear esto Del convenio colectivo De trabajo Se lo presentan Al ejecutivo municipal A los concejales Porque Estamos mirando Y observando Todo esto Y no es Tarea fácil esto No, no El convenio colectivo De trabajo Ya venía hace rato O sea Nosotros venimos Trabajando Desde otros años Anteriores también Donde Pero nunca La aplicaron No, pero bueno Nosotros teníamos Que hacer el convenio Colectivo de trabajo No nos olvidemos Que todo esto Hace un proceso Nosotros trabajamos Con la abogada De ATE De la provincia Donde se hizo El convenio colectivo Que lo tenemos Ya hecho Plasmado En la computadora Pero ya está hecho Entonces Eso es lo primero Que teníamos que seguir Hacer nosotros Segundo El consejo Deliberante Tiene que adherirse A la ley De convenio colectivo De trabajo También Así que también Estamos trabajando Con el tema De la ordenanza De hecho Ayer los compañeros Se acercaron También al consejo Deliberante Para hablar con Daniel López No lo encontraron Pero bueno Tuvieron la oportunidad De hablar con los concejales Entonces la idea Justamente Es que se conozca El tema del convenio Colectivo de trabajo Que es lo que estamos Proponiendo nosotros También acá Como también Lo está haciendo ATE En la provincia No nos olvidemos Que también Estamos trabajando Con los estatales Provinciales También con lo que es La ley De convenio colectivo De trabajo Bueno Ya ustedes Al ejecutivo Se lo han presentado Se han puesto a dialogar Pero ahora Con lo protagonismo De una concejal Que pone Que ATE se había reunido Con una concejal ¿Qué hay de esto? O ustedes están llevando El mensaje A todos los concejales? Nosotros En realidad No nos reunimos Con el ejecutivo Provincial Perdón Municipal Municipal Sino que nos reunimos Con este conocimiento También lo tiene el concejal Le hemos comentado De manera Así Pasillo muchas veces De que estamos presentando El convenio colectivo de trabajo Pero no En una reunión formal Donde digamos Sí estamos presentando El convenio colectivo de trabajo Para lo que es la Municipalidad De San Antonio Lo hemos hecho ahora Formalmente Por eso lo estábamos buscando En el día de ayer También a Daniel Para presentarle la nota Que bueno Ya la habíamos estado compartiendo Donde a ver Qué nos parecía a nosotros Así que nos cotejamos la nota Y se la llevamos ayer Bueno No únicamente hablamos Con la concejal La vaca Sino que hablamos Con todos los compañeros Con todos Perdón Con toda la gente Del consejo liberante Con los diferentes Espacios que hay Ahí adentro Y bueno La idea es que ellos Conozcan De qué se trata El convenio colectivo de trabajo Así que bueno Eso es lo que pasó allá No nos reunimos Únicamente con la concejal La vaca Sino nos reunimos Con todo el resto También De los concejales ¿Qué significa El convenio colectivo de trabajo Para el obrero municipal Para el empleo municipal? Sí Bueno Yo te llevo a esta referencia El convenio colectivo de trabajo En diferencia Con la que es la ordenanza La ordenanza 2699 La 44 Son ordenanzas que se pueden modificar A través del consejo liberante A través de una propuesta Que nosotros estamos llamando Si quieren modificar algo Que siempre nos llamen A los sindicatos Para poder trabajar en eso Y lo que hace El convenio colectivo de trabajo Ponernos a la misma altura Es lo que es el ejecutivo Se abre Cada vez que Una de las partes quiere Y bueno Que se pone de acuerdo Con la otra Para poder abrir Eso es Nuclea todo Lo que es la ley En general Cosas que también Se pueden tomar De la 2699 Pero en general Se toma Y se Digamos Hace un convenio marco Y después Para cada sector Se hacen convenios sectoriales ¿Ok? Mario Esto es un comienzo recién Sí Es un comienzo Lo mismo pasa en la provincia En la provincia Estamos convocando A un convenio sectorial Para poder trabajar Lo mismo estamos haciendo acá Y después de eso Salen diferentes espacios No les voy a regularizar Porque vemos lugares Por ejemplo Lo que está pasando En los jardines Los jardines por ahí Tienen Digamos Están dentro De lo que es La ordenanza Pero no están regularizados La función Que tiene un jardín El cementerio ¿Qué función? ¿Cómo trabaja el cementerio? ¿De qué manera? Ah bueno ¿Reciente la cuenta Mario? ¿Vos sé cuánto? No, no, no Pero por eso te digo Hay cosas que están Que nosotros sabemos Pero no están Específicamente Dentro de lo que es la ley Para poder trabajar O sea ¿De qué manera Tiene que hacer un compañero? Todo Digamos Más que nada Por eso se trabaja Con los diferentes sectores En este caso El sector Por ejemplo De la gente de jardín Se reúne con la gente de jardín ¿Qué ponemos acá? ¿De qué manera lo hacemos? Se acuerda Y eso Se pone en discusión También dentro del Consejo Te agradezco Porque esto es largo Para charlar Y vas a dar mucha tela Para acordar Esto recién comienza La punta del hilo Recién comienza Bien Con 21 grados Dos décimas La actual que tenemos Humedad del 20% Viento del sector norte 14 kilómetros Tiempo de pausa Sí, pausa La última Pausa ya Continuamos Ahora en San Antonio Oeste Lar Contenidos Servicios de streaming Circuito cerrado Y grabación profesional Grabamos y transmitimos En tiempo real Eventos corporativos Charlas Conferencias Seminarios Eventos deportivos Presentación de productos Recitales Obras de teatro Y más Contamos Con personal profesional Con experiencia No dudes en consultarnos Por presupuesto Nos ajustamos A los tiempos Que corren Whatsapp 02920 60 50 72 02920 27 96 71 www.larcontenidos.com.ar Desde San Antonio Al mundo Carniceria Noceti Tradición en carnes Más de 20 años De trayectoria Y excelencia En la calidad De nuestra carne Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 Y esquina Brown Agradecemos El apoyo Y la confianza De siempre A toda nuestra comunidad Los esperamos Con los mejores Cortes en carne Cerdo Cordero Chorizos Y salchicha La parrillera Cotización Cotización Por equipo Completo Localidades Atendidas Buenos Aires Bahía Blanca Viedma San Antonio Oeste Treleu Comodoro Rivadavia Neuquén Y Zona De Influencia Choel Choel Y Zona De Influencia Contacto En San Antonio Oeste 2934 410786 E-mail Sao Arroba EG Transporte Punto Com ¿Sabías que Con el pago De tu abono Vos y nosotros Estamos brindando De forma gratuita De forma gratuita El servicio De internet Y televisión A cada una De nuestras instituciones De San Antonio Oeste Y Las Grutas Queremos contarte Que juntos Le brindamos La posibilidad A cada niño Joven Y adulto De conectarse Al mundo Permitiendo El desarrollo Social y educativo De nuestra comarca Policía Bomberos Y hospitales También cuentan Con nuestro servicio De cable E internet Totalmente gratis Gratis Como lo hacemos Hace más de 30 años 30 años Trabajamos junto a vos Para y por la comunidad Somos Sao TV Y Sao Data Somos De acá Laboratorio De análisis clínicos De la bioquímica Marta Lía Herrera Ahora en su nueva dirección De San Martín 1463 Atendido con la calidez Y el profesionalismo De siempre Análisis de rutina Bacteriológicos Alta complejidad Preocupacionales Libreta de embarque Atendemos Obras sociales Y particulares Laboratorio De análisis clínicos De la bioquímica Marta Lía Herrera Facebook e Instagram Arroba Lab Marta Herrera Contacto 2920 24 28 55 San Martín 1463 San Antonio Oeste Río Negro En las grutas Dragstore Avenida Golosinas Helados Artículos escolares Fotocopias Artículos de librería Regalos Cargas virtuales Cafetería Panificados Artículos electrónicos Y una amplia variedad De bebidas Dragstore Avenida El lugar donde Encontrás de todo En Río Negro 927 Las Grutas Río Negro Patagonia Argentina En San Antonio Oeste Venía Óptica Santa Marina El lugar para que Aproveches al máximo Tu rendimiento visual Vas a encontrar Una amplia variedad De diseño En armazones Recetados Y de sol Con marcas como Bulk Valdés Rasti Y 47 Street Entre otras Como también Con cristales En todos sus materiales Y modalidades Monofocales Bifocales Y multifocales De última generación Lentes de contacto Y sus variantes Podés encontrarnos En Instagram Como Arroba Óptica Santa Marina O en Belgrano 715 Local 4 San Antonio Oeste Óptica Santa Marina Tu lugar para ver Camino al Padre Camino al Padre Te invita todos los domingos A sus reuniones De milagros 20 horas Vení a escuchar Al Pastor Miguel Con una palabra de Dios Para tu vida Para tu familia Para tus proyectos Vení por el milagro Que estabas esperando Jesús Sigue salvando Sanando Restaurando Y haciendo nueva Todas las cosas Estamos ubicados En calle O'Higgins 1258 Serás muy bienvenido Cap Bienvenidos a la iglesia Donde reina el perdón Y donde no sea perfecta Es la familia de Dios Jesús El centro Agua ría cristal Ría cristal Agua nuestra pura Natural Agua ría cristal Ría cristal Acompaña tu Un día La mesa en familia En la oficina Con vos Agua ría cristal Ría cristal Junto a vos Agua ría cristal Agua pura Agua nuestra Te esperamos en calle Poli Turigoya En 749 O hace tu pedido A nuestro WhatsApp 2934 410552 El envío es en cargo Electro De nuestra extensa y amplia selección de bulonería Visitanos en calle automóvil club argentino 2325 En San Antonio Oeste O llamanos al 2934 5251-02 Y conoce nuestras ofertas especiales En Electro Sao Ferretería Industrial Y bulonería La calidad y el servicio Son nuestra prioridad Buscas renovar tu auto Acercate a Autos del Sur Contamos con un amplio stock multimarca Y tomamos tu usado como parte de pago El mejor negocio lo haces en Autos del Sur 0810-2200-222 Autosdelsur.ar Tu concesionario Toyota Ya está en San Antonio y las Grutas Expreso 4H Transporte de cargas en general Servicio puerta a puerta Viajes a Viedma Carmen de Patagones Buenos Aires Y La Plata Expreso 4H Confiabilidad Puntualidad Seguridad Presupuestos o consultas al teléfono 2920-202560 En San Antonio y las Grutas Expreso 4H Atención San Antonio Este Llega por primera vez Y por único día El show en vivo De Mike Crack Junto a Mario Bros En vivo Si, venía a ver a Ugi Mugi Mickey Mouse Frozen Y Messi Si, Messi Este domingo Único día Tres funciones 16, 18 y 20 horas En el Club Ferro Calle Grigoyen 428 Si chicos El show en vivo De Mike y sus compas Mario Bros La casita de Mickey Mouse Los Pau Patrol Plin Plin Peppa Pig Y Messi Si, Messi En vivo En el Club Ferro Calle Grigoyen 428 No te quedes afuera Con la Anónima Tu hogar es especial 2x1 en acolchados Hasta 40% de descuento En herramientas seleccionadas 80% de descuento En la segunda unidad de almohadas Hasta 30% de descuento En muebles de interior y exterior Y exclusivo con plus 50% de descuento En bases y copas Encontra mucho más En la Anónima .com.ar Supermercados La Anónima ¿Ya pasaste por San Martín 1035? Diseño y moda en San Antonio Oeste Tiene un nombre Eulalia Ropa para damas y adolescentes Trabajamos con todas las tarjetas Eulalia San Martín 1035 San Antonio Oeste Río Negro Instagram Eulalia.sao En el corazón de nuestra comunidad Hemos transformado el espacio Del antiguo estadio En un nuevo centro recreativo Convirtiéndolo En el epicentro del deporte Con canchas de fútbol 5 7 y 9 De sedpe sintético Y cancha de beach volley El centro recreativo Es el lugar ideal Para que los niños jueguen Y las familias disfruten Desde el primer partido Hasta el último gol del día Cada rincón de este lugar Ha sido diseñado con esfuerzo Y dedicación Para nuestra comunidad El centro recreativo infantil Con prácticas deportivas Esparcimiento Y encuentro familiar Ya es el lugar elegido Promoviendo El bienestar De la comunidad Bien, tercer y último bloque En esta edición en vivo De Noticieros de 4 Cerrando la semana Mientras voy a completar Más información Más actualidad Bueno Han encontrado documentos En la calle No sé en qué sector Lo encontraron En algún sector De nuestra localidad Lo han encontrado Bueno, acá tengo En esta billetera Que tiene La parte delantera La parte delantera Es un dólar Documentación Que tiene Carnet conductor O licencia nacional De conducir El DNI Y algunas tarjetas bancarias Bueno, esto lo han encontrado Y lo han traído A los estudios De Sao TV Aquí de 90.7 De todas maneras Su propietario Puede pasar Después de la hora 17 Sí, después de la hora 17 Hasta la hora 20 30 Vemos gente En la radio Y si no El día lunes Esa documentación Inclusive tiene tierra Todo eso Lo que nos han acercado Aquí a los estudios Bueno Voy completando Más información Completo más Actualidad Con 21 grados Dos décimas Viento norte A 14 kilómetros La nota es con La responsable El área Sonosi municipal Ada Nahuelwal Hablaban también Acerca De trabajos Inherentes Al área Y lo que está Aconteciendo Con perros Con los perros Vagabundos Los controles Que se dan en la calle También Bueno Controles en la calle No, sino perros Muy callejeros Que están en la calle Y por ahí Traen inconvenientes Ya hemos visto esto Bueno Al respecto Nahuelwal Decía Lo siguiente Se presentó Una sola oferta Así que Bueno Se está por dar inicio A lo que son Regularmente Nuevamente Las castraciones Vamos a intentar Llamar nuevamente A concurso Para poder Cubrir la otra parte Que falta Perjudica La operatividad Que viene manteniendo El área Con esto Y nosotros Bueno Nosotros veníamos Calculando Estimativamente Más o menos Entre 200 250 castraciones Mensuales Lo cual La oferta De un solo veterinario Reduce A la mitad Digamos Entonces Bueno Nos tenemos que ajustar A lo que A lo que Bueno Se ofertó Así que Por eso Estamos solicitando Nuevamente Un llamado A concurso Para poder Cubrir la otra parte Así que Nuevamente Se va a llamar Otro médico Profesional Que quiera Concursar Para lo que Queda Parte del año Entonces Sería Para lo que Queda Hasta el mes De noviembre El 30 De noviembre Vamos A llamar A concurso Bien Ada El trabajo Pese a Ahora ¿Cómo se está Trabajo Con un solo Profesional Se está Trabajando Estamos Trabajando Con un solo Profesional Estamos Tratando De mantener La normalidad Digamos De Bueno De llegar A San Antonio Las Grutas Antes De Finalizar El Contrato Anterior Estuvimos En el Puerto Todo Del Este Entonces Bueno Vamos A tratar De cubrir Lo que Más Podemos Tanto De San Antonio Como De las Grutas Por lo Pronto Se sigue Trabajando Aquí Con un Solo Médico Y Con Turnos Ya Para Porque Si Demanda Me imagino Ahora Esperemos Que si Bueno La demanda De los Turnos Es a Través Del Whatsapp O Por Llamadas Telefónicas Ambos Teléfonos Administrativos Tanto De las Grutas Como De San Antonio Así Que Bueno Vamos A Tratar De cubrir Lo que Más Se pueda Mientras Se va Cubriendo El otro Puesto De veterinario Cierro Tarea De desinfección Que suele Hacer ya Es de rutina Que uno Quien sabe Que se hace En septiembre En octubre Lo suele hacer Medio Ambiente De provincia El área Sonosis Que Que tienen Ustedes Con respecto A tarea De desinfección De Baldíos De lugares Donde Por allí Puede haber Alimañas Como están Si Bueno Nosotros Ahora Durante El mes De septiembre Lo que Es La El área De Desarrollo Sustentable Junto Bueno Con algunas Juntas Vecinales También Van a hacer Lo que es Limpieza De barrios A lo cual Nosotros Bueno También Nos vamos A sumar Junto Con salud Ambiental Para Hacer Todo lo que Es la parte Preventiva Del dengue Ya tenemos La bajada De línea Desde Nación En cuanto A todo El procedimiento Y demás Así que Bueno Vamos a Trabajar En base A eso También Más que Nada Lo que Es la parte Preventiva Teniendo En cuenta Que Lo que Es la Larva Del mosquito Del dengue Es Digamos Es Atemporal Y es Bastante Resistente A Las Bajas Temperaturas Que tuvimos Nosotros Durante El invierno Ada Mucho Trabajo Para el área Pero Tenés El personal Acorde Para tu área Que necesitas El trabajo Que es el cotidiano Que tenés De calle Lugares Que hay que estar En zona rural Veo que el área Siempre se va agrandando más Y son más Los reclamos Que están llegando Si Es mucha La demanda Por eso Bueno Nosotros tratamos Siempre De hacer un trabajo Interinstitucional Lo que es En el mes De noviembre Tenemos también Todo lo que es El análisis Dietriquina Sobre lo cual Estamos trabajando Con la mesa Interinstitucional Que está conformada Bueno Después Todo el resto De las cosas Lo trabajamos Con salud ambiental O también Bueno Con lo que es La dirección De fauna U otras dependencias De municipios La tarea La tarea de campo Tarea diaria Zona dentro De regido Zona céntrica Sigo insistiendo Yo El tema De perros sueltos Y si siguen Sigan dando No lo baja Tienen dueño ¿Cómo se está trabajando? La mayoría De los animales Que están dando vueltas Por la zona céntrica Tienen responsables Tienen tutores Nos están pasando Muchísimo De que No consiguen lugares En alquiler Que les alquilen Con sus animales Entonces bueno La persona La persona Tiene que mudarse Y el animal Queda dando vueltas En zona céntrica Formando Jaurías Bien Vamos cerrando Esta edición en vivo De Noticiero del 4 Propuesta que surge Para el día Sábado Si me lo recuerdo Circo Los amigos Mike Gar Que se están dando En el Gimnasio Desportivo Ferrocarril Bueno Cristian Nos habla Acerca de esta Propuesta También Con distintos personajes Que estarán presentes Esto nos decía Hola Buen día Bueno Queremos invitar a toda la gente Aquí en San Antonio Que nos visiten A ver un espectáculo único Para toda la familia Para chicos y grandes Donde van a encontrar A nuestros personajes Y muchos Muchos personajes más Obviamente tenemos A Mickey Mouse Mini Al amigo de chicos y grandes Que es Mike Mike Saludando a todas las cámaras Muy bien A todos los niños Los invitamos este día Domingo Tres funciones A las 16 18 Y 20 Horas Cristian Esta propuesta Queda del Club Esportivo Ferrocarril de San Antonio Ya se vende anticipada ¿Cómo va a ser esto? Exactamente En el Club Ferro Para toda la familia Pueden adquirir las anticipadas A número de Whatsapp Estamos repartiéndose En la vía pública Un descuento De 500 pesos Para chicos Y para grandes Precios accesibles Para toda la familia Tres funciones El día domingo A las 16 18 Y 20 horas Único día No se lo puede inverter Tres funciones Cristian El trabajo Se está haciendo Aquí en la zona ¿Cómo se denomina Este espectáculo? Exactamente Estamos recorriendo Lo que es todo el sur Vamos para lo del sur Estamos recorriendo Venimos la parte de Buenos Aires Con un show Para toda la familia Un show infantil Pero es que Es para toda la familia Donde hay Todos los personajes Además tenemos Payasos Fuegos Para mayores Para grandes Y para chicos Es un espectáculo De 1 hora 40 Duración Con un intervalo De 10 minutos Donde van a estar Todos los personajes Va a estar La casita de Mickey Mouse Paul Patrol Los Hoogie Boogies Naruto Mickey Mouse Y Minnie Y van a estar Muchos, muchos personajes más Y tenemos a nuestro invitado especial Te olvidé de contar a vos Tenemos a Leo Messi Del show De Leo Messi Es un secreto Que queda entre nosotros El show de Leo Messi Para todos los niños Domingo A partir de qué hora dijiste Domingo Tres funciones 16 18 Y 20 horas Único día Aprovecharlo A divertirse En familia Bueno Propuesta que queda hecha Para los chicos También día Domingo En el Club Esportivo Ferrocarril Bueno Ya no queda más tiempo Bueno A la tarde estaremos En radio Completando lo que es La parte deportiva Safari En lo que es El Valle Medio Fútbol de Liga Lo que dejó Con Galme Pesquera Todavía Hay notas que quedaron Que quedarán para el lunes Cuestiones de tiempo Repaso datos del tiempo Y que nos depara El pronóstico Ya para el fin de semana Que primer fin de semana De septiembre La actual 21 grados Dos décima Viento norte 14 kilómetros El pronóstico Nos dice que en la tarde Cielo algo nublado Viento del sector Sudoeste Sin embargo está del norte Entre 23 y 31 kilómetros La máxima Es de 20 grados De fía Pero ya superamos Porque andamos En 21 grados Dos décima Para la noche Este viernes Está dando En la noche Ligeramente nublado Viento del sector Sudoeste 23, 31 kilómetros 13 grados De temperatura El sol Vamos a tener luz solar Todavía hasta la hora 19, dos minutos Se van alargando Los días Se largan Señor Bueno Pronóstico para el fin de semana Sábado Para el día sábado Mínima de 5 grados Son pronósticos Después puede variar Para el día sábado Mínima de 5 grados Máxima de 18 grados Dice que por la mañana El día sábado Cielo algo nublado En la mañana Del día sábado El viento Del sector Sudoeste 23, 31 kilómetros Y la temperatura Andaría En los 11 grados En la mañana Del día sábado Tarde De mañana sábado Parcialmente nublado El cielo Viento del oeste 23, 31 kilómetros Y ahí La temperatura Andaría En los 18 grados Mientras que Para la noche Del día sábado El viento Sería del noroeste 13, 22 kilómetros Y 13 grados De temperatura Para la jornada El día sábado Por la noche Reitero Sábado Mínima de 5 grados Máxima de 18 grados Una tarde medianamente agradable Cierro con el día domingo El día domingo Algo similar también Porque para el día domingo El pronóstico No da Mínima de 4 grados Máxima de 19 grados Por la mañana Cielo algo nublado Viento del oeste 23, 31 kilómetros Y en la mañana Del día domingo La temperatura Andaría En los 11 grados Tarde del día domingo El pronóstico Dice Cielo parcialmente nublado Viento del oeste 23, 31 kilómetros Y la temperatura Andaría En los 18 grados Y para la noche Del día domingo Viento del noroeste 13, 22 kilómetros Bajaría un poco La temperatura El día domingo Por la noche En los 13 grados Así que Mañana sábado Mínima de 5 grados Máxima de 18 grados Con un cielo Medenamente soleado Sí con alguna brisita Que va a estar soplando Del sector sudoeste Después puede rotar El viento En la tarde En la jornada Del día domingo También Mínima de 4 Máxima de 19 grados Con un cielo Algo nublado Viento del oeste Viento del sur Que va a predominar Del oeste Del sector Del cruce Como decimos nosotros Que va a predominar Vamos llegando A la parte final De esta edición En vivo Del noticiero del 4 En la asistencia técnica Y puesta en el aire Para la 97 Francisco Javier López En la edición del 4 Ahí anduvo también López Para nosotros es Pancho Mi nombre es Carlos Santenao La propuesta queda hecha Para la tarde En FM La Radio En el 90.7 MHz 17.30 17.35 Ahí andamos Haciendo tardes de radio Información Sí Información Comentario Actualidad De lo que pasa En San Antonio Andamos junto A la señora Patricia Ferman Llevando la información Y la actualidad Por supuesto Lo que por allí Acá Por cuestión de espacio No dan Todo La deportiva Hay mucha información Que vamos a estar compartiendo En la tarde también Pero siempre va acompañado Con buena música Con el noticiero Llegamos a la parte final Teleaudiencia Y audiencia Tengan ustedes Un excelente fin de semana Con el noticiero Será hasta el día lunes Dios mediante Muchísimas gracias Será hasta esa ocasión Muchísimas gracias Un excelente fin de semana Un excelente fin de semana Un excelente fin de semana Tu mensaje Yo cambio